Venga conmigo a un lugar donde la alegría, lo nuevo y el asombro no deja el hogar para la tristeza. Bienvenidos al mundo del circo. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al quinto Festival Internacional de Circo del Bajete. Muy bienvenidos al Teatro Circo en nombre de la alcaldesa, como representante del ayuntamiento del consorcio, en nombre del presidente de la diputación de Francisco Núñez, en nombre del consejero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Marcial Marín, que no ha podido llegar. Un agradecimiento, lo primero, de parte del cultural y todas las instituciones que lo conformamos, a la gerente del cultural y a todos los trabajadores que, como decíamos el otro día, hacen posible el encaje de las piezas y el desencaje para conseguir, como bien titulaba algún medio hace unos días, lo más difícil todavía, o todavía más difícil después del esfuerzo que ha hecho Antonio Álvarez, director del Festival Internacional de Circo, de su quinta edición. Iniciamos un reto, que lo anunciábamos el otro día y lo iniciamos hoy. Queremos, por esta intensa programación de calidad y de variedad que hay en el Teatro Circo, un reto. Y es que durante esta semana, en las siete representaciones del Festival Internacional de Circo y durante la semana que viene, con los 40 del musical, que más de 10.000 personas pasen por el mejor espacio escénico de Albacete y de Castilla-La Mancha. Es una invitación en nombre de la alcaldesa, en nombre del cultural Albacete, en la parte que nos toca, y un agradecimiento y una invitación a todos los ciudadanos para que vengan. Yo paso a otro alma mater de este cultural y el apoyo decidido, también representado en su persona, de la Diputación, a su presidente, y después hablará el director, que ya le hemos dicho que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Ha hecho un gran esfuerzo, es un festival austero, pero es digno como merece la ciudad y este espacio escénico y sus ciudadanos de Albacete y de toda la provincia. Enhorabuena. Yo estoy encantado, como bien saben, desde la Diputación Provincial estamos colaborando activamente con el Festival Internacional de Circo. Quiero, como ha dicho bien el concejal, disculpar a la alcaldesa que por motivos de salud no ha podido asistir, como estaba previsto, y al consejero, que tampoco lo ha podido hacer por motivos de agenda. Pero yo creo que hoy vamos a inaugurar lo que va a ser un andísimo festival. Un festival austero, un festival que ha tenido que sufrir una serie de ajustes para poder salir adelante, pero que el trabajo que se ha hecho por el ayuntamiento, por cultural Albacete y por el director del festival hará posible que podamos disfrutar de un espectáculo sin igual. Yo estoy convencido de que el domingo, cuando hagamos balance, cuando entreguemos los premios y podamos analizar lo que ha sido este festival, podremos comprobar que hemos mantenido la calidad, que hemos mantenido la intensidad, que hemos mantenido la emoción y que además este nuevo marco incomparable del mejor espacio escénico de la región, como decía el concejal del Teatro Circo, le va a dar un punto extra, un punto añadido a la belleza que ya tiene por ser el Festival Internacional del Circo. Por eso, la Diputación Provincial era una apuesta firme por el mantenimiento de la cultura en la provincia de Albacete y por hacer que seamos un atractivo cultural también fuera de nuestras fronteras, teníamos que estar aquí, tenemos que apoyar este festival, que estoy convencido de que va a ser un andísimo festival, como digo, cuando hagamos balance al final del mismo. ¡Gracias! 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 Cuando el público aplaude y cuando salimos a la pista y yo que me siento artista y este año quiero hacer partícipe a todos los que me acompañan de ese aplauso, nos olvidamos del duro trabajo de todos los días que hemos pasado sin dormir, viajando por toda Europa, por todo el mundo para encontrar un nivel artístico a la altura que yo quiero que esté este festival y sobre todo este Teatro Circo y cuando salga ese aplauso nos olvidaremos de todo eso y disfrutaremos y eso es lo que espero, que disfrutéis del espectáculo porque, eso sí, quiero que una vez que termine el espectáculo ese valor se le siga dando a esos artistas y a todo el equipo técnico del Teatro Circo, a toda la gente que está apoyando este festival porque realmente tenemos hoy aquí una función que se va a ver en muy pocos sitios del mundo y eso es lo que hay que disfrutar. Gracias. 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 Gracias.